bueno en este próximo segmento vamos a conocer sobre el tema de inteligencia emocional y para eso tenemos un gran invitado directamente desde la madre españa ole él es director de programas educativos de golden man además coach especializado en inteligencia emocional estudio estudio negocios internacionales de la universidad de st louis y tiene un máster en relaciones internacionales y comercio exterior desde el 2014 trabaja como voluntario en la ong con sede en camboya como supervisor de programas de continuidad escolar anteriormente trabajó en la sede sede de las naciones unidas en nueva york donde diseñó y coordinó la primera conferencia sobre inteligencia emocional en las naciones unidas él es el fundador de triple x effects una empresa social cuya misión es apoyar a todos aquellos que deseen desarrollar tanto su tal inteligencia emocional como la de los demás así que un fuerte aplauso vamos a recibir a fernando restoy de españa hola claro que sí como está fernando un gusto gracias por estar con nosotros en este tercer simposio un placer enorme por 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 haberme invitado muchísimas gracias estoy muy contento y es increíble lo que habéis montado aquí en internet nunca lo he nunca lo he visto increíble me encanta bueno antes de que comience yo fui estudiante de fernando en un curso y ahí fernando sí 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 y yo decía oye qué qué habilidad tan bonita tiene fernando de transmitir ojalá nos dijera que sí para simposio y así fue quiero darle las gracias personalmente porque fernando dijo que sí muy humilde y en una persona extraordinaria así que gracias fernando nada a vosotros como voy a decir que no era imposible además que nada estoy encantada muchas gracias por es un placer estar aquí de verdad bueno todo tuyo adelante fernando perfecto nunca he hecho esto a ver si puedo si el screen un momentito adelante es todo tuyo muy bien bueno nos están escribiendo de diferentes partes de el mundo creo que los va fernando que gente de chile hay gente de colombia hay gente de venezuela y por supuesto tu gente de españa también está diciendo presente y todo mi gente recibe claro que sí claro que sí veis la el powerpoint veis lo que yo veo acá estamos viendo ahora mismo inteligencia emocional y bienestar vale perfecto pues nada bueno buenos días muy buenos días y otra vez a todos muchas gracias por asistir y muchas gracias a la organización de nuevo por invitarme a hablar un poco sobre inteligencia emocional y bienestar cuando me preguntaron si podía dar una charla sobre inteligencia emocional me comentaron que la audiencia iban a ser coaches estudiantes de coaching y gente en general interesada en el desarrollo personal así que he decidido explicar un poco cómo ayudo mediante la metodología del coaching a aquellos que quieren desarrollar su inteligencia emocional como también cuál es el método que yo utilizo para manejar mis propias emociones de manera eficiente y ser más resiliente no entonces este método creo que nos puede ayudar no sólo a nosotros mismos en estos tiempos que corren sino también a nuestros clientes seres queridos y fin quien sea no y bueno no sé si la audiencia sabe mucho o poco sobre inteligencia emocional así que pido disculpas si digo cosas que ya se saben no bueno pues lo primero que hay que hay que entender es que las emociones hoy en día nos ayudan a entendernos tanto a nosotros mismos como a los demás nos ayudan a identificar lo que nos gusta y lo que no alcanzar nuestros objetivos mediante la motivación o a tener relaciones saludables con los demás gracias a la empatía pero sobre todo las emociones han tenido siempre un papel evolutivo ya que nos han ayudado a sobrevivir tanto a catástrofes naturales como ataques enemigos desde hace millones de años a través de por ejemplo emociones como el miedo o el obvio o el odio es decir teníamos que salir a cazar la cena de por la noche necesitamos sentir valentía para ir a cazar mamuts por ejemplo y también miedo para estar alerta por si venían otras tribus a cazar el mismo mamut o a cazarnos a nosotros las emociones no se nos ayudaban a respetar a responder perdón rápidamente a situaciones de vida o muerte a inspirar a los demás y también por supuesto a procrear para preservar nuestra especie a través de emociones como el amor o la envidia las emociones son la razón por la que hemos sobrevivido y seguimos sobreviviendo a nuestra especie y cómo conseguimos esto exactamente bueno pues lo consiguen de la siguiente manera nuestro cerebro está constantemente prediciendo lo que sucederá en el próximo momento de nuestra vida y por lo tanto cómo nos sentiremos en el próximo segundo de nuestras vidas así funciona nuestro cerebro y en concreto una parte del cerebro que se llama la amígdala vale la amígdala tiene forma de almendra y es muy pequeña pero también es muy poderosa la amígdala se encarga de principalmente dos cosas la primera es la de predecir lo que va a ocurrir en nuestra vida el siguiente instante tanto positivo como negativo las predicciones de la amígdala vienen derivada de experiencias obtenidas del pasado o de momentos del pasado que a nuestro cerebro le recuerda el momento que estamos experimentando ahora mismo y dependiendo de sus predicciones el cerebro libera diferentes sustancias químicas que provocan cambios fisiológicos en el cuerpo que nos prepara lo para lo que el cerebro lo que el cerebro ha predicho normalmente son químicos como dopamina en el caso de ser predicciones positivas o cortisol que es la hormona del estrés en el caso de ser predicciones negativas vale la segunda función de la amígdala es la de definir la intensidad emocional que requiere la respuesta al evento que el cerebro está prediciendo es decir que predice del 1 al 10 por ejemplo para que lo entendamos mejor cuánto de peligroso o de placentero es o será el siguiente momento de nuestra vida o dicho de otro modo nuestro cerebro no sólo predice constantemente si una situación va a ser peligrosa o no sino cuánto de peligrosa y cuanto más nivel de peligrosidad más cortisol genera el cerebro y por lo tanto más sensaciones desagradables sentiremos en el cuerpo más estrés digamos qué pasa después de que nuestro cerebro nos haga sentir sensaciones corporales pues que estas sensaciones moldean nuestra percepción de la situación y luego reaccionamos a toda nuestra experiencia pero claro reaccionamos a todo lo que nos ocurre moldeando moldeado por nuestras propias percepciones o sea por nuestra propia perspectiva de la situación de lo que nos ocurre que a su vez están moldeadas por las sensaciones en el cuerpo que sentimos y que a su vez están moldeadas por nuestra propia experiencia pasada lo que quiere nuestro cerebro es alertarnos y protegernos de lo que amenaza a nuestra supervivencia experiencia y se basa en experiencias del pasado así que produce cambios en el cuerpo para o bien evitar que pasemos por esa experiencia o para prepararnos para esa experiencia y por lo tanto sobrevivamos de acuerdo es decir voy a poner ejemplo imaginaos que voy una semana al caribe con mi hermana vale ha pasado una semanita en la playa como una temperatura a dormir bien descansar etcétera y de repente mi hermana me dice oye fer fernando y si nos vamos a nadar con tiburones mañana que te parece en ese momento que ocurre bueno pues mi cerebro que está prediciendo todo el tiempo empieza a evaluar si nadar con tiburones es peligroso o no para mi supervivencia y yo no he nadado con tiburones en mi vida vale pero mi cerebro empieza a recabar información de experiencias pasadas y empieza a decir todo esto inconscientemente por supuesto oye te acuerdas esa película que viste hace siete años en la que morían todos los protagonistas porque se los comía el tiburón y te acuerdas cuando tenías tres años y casi te ahogas en la piscina de casa de los abuelos y te tuvo que rescatar mamá fuera afuera lo de nadar con tiburones no es una buena idea para nada y me parece que esta situación es muy peligrosa vale el caso es que mi cerebro predice que lo de nadar con tiburones es una mala idea para mi supervivencia así que lanza la hormona del estrés cortisol para preparar mi cuerpo y mente para la amenaza del tiburón de esta manera me pongo nervioso me estreso y siento emociones desagradables y por tener esas sensaciones desagradables en el cuerpo pues respondo mira tío no sé creo que bueno tío tía mi hermana creo que es una mala idea prefiero quedarme en el hotel y no ir es decir como me siento angustiado e incómodo por lo que me ha propuesto mi hermana digo que no quiero ir y en ese momento la amígdala ha cumplido su misión ha evitado mediante el estrés que no me bañe con tiburones y pueda sobrevivir un día más en el mundo otra cosa si realmente esa ese es era peligroso para mí nadar con tiburones o no pero esas son las esas sensaciones en el cuerpo son las emociones realmente las emociones son el resultado de las predicciones de nuestro cerebro o dicho de otra manera las emociones es la manera que tiene nuestro cerebro de comunicarnos el resultado de sus predicciones y todo esto para mantenernos vivos y sanos gracias a este mecanismo de supervivencia hoy en día nuestra amígdala acostumbra a hacer juicios negativos sobre los demás a buscar lo negativo en las personas y en las circunstancias hacer conclusiones rápidas de la gente y de nuestras experiencias y no nos damos cuenta de que de que esto ocurre pero absolutamente siempre que conocemos a alguien nuevo nuestra amígdala se está preguntando si es una persona de fiar o no y si y si nuestra amígdala esa persona que acabamos de conocer le recuerda a alguien que nos hizo daño en el pasado o con la que no nos sentimos muy bien nos mandará cortisol sentíamos un poco de malestar en el cuerpo y diremos este tipo tenía algo raro no sé no me ha caído bien o no me gusta vale y seguro que esto se ha pasado alguna vez actualmente predice no sólo las amenazas para nuestra supervivencia como como es el caso de los tiburones sino también amenazas para nuestros objetivos personales para nuestros sueños para nuestro bienestar o para cualquier otra cosa que sea importante para nosotros en forma de miedo a cometer un error en el trabajo a gente de trabajo por ejemplo que nos quiere quitar el mérito por algo a gente que nos falta respeto que nos trata mal que nos critica injustamente o por supuesto nuestra amígdala lo predice hoy en día más que nunca amenazas en forma de pérdida de trabajo de pérdida de alguien de algún ser querido inestabilidad y demás preocupaciones creadas por la pandemia no de ahí que sintamos tanto estrés y tantas emociones incómodas últimamente el problema con esto es que cuanto más peligro predice nuestro cerebro más estrés sentimos y más probabilidades existen de que reaccionemos a lo que nos ocurre en nuestra vida de manera emocional y poco eficiente y si nuestra amígdala predice un 9 o un 10 de peligro solemos actuar extremadamente emocional y se nos va la cabeza como decimos en españa y por lo tanto a veces este mecanismo de supervivencia que ha sido diseñado hace millones de años no puede nos puede jugar muy malas pasadas si no sabemos controlarlo y de hecho nos juega bastantes malas pasadas porque sentimos emociones desagradables tan intensamente que nos hacen realizar acciones de las que normalmente nos arrepentimos después y esto lo hemos visto innumerables veces incluso me ha puesto lo que queréis a que todos los aquí presentes les ha ocurrido que perdemos la cabeza y luego acabamos arrepintiéndonos y nos preguntamos pero por qué leches le he dicho eso a mi mujer o a mi novio o a mi amigo o a mi jefe y nos decimos a lo mejor tendría que haber pensado un poco más antes de haber actuado no y esto por qué ocurre bueno pues esto ocurre por el segundo tema que me gustaría explicar hoy muy poca gente sabe esto bueno antes se han obra se ha nombrado varias veces antes por los compañeros pero en multitasking no hacer distintas cosas a la vez de manera eficiente no existe es decir nuestra mente sólo puede concentrarse al cien por cien en una sola cosa a la vez podemos intentar hacer dos tres o cuatro tareas al mismo tiempo pero nuestro cerebro nunca se concentrará al cien por cien en todas las tareas a la vez si estamos realizando dos cosas al mismo tiempo se dará un cincuenta por ciento de atención a una y otro cincuenta por ciento de atención a otra o sesenta por ciento y cuarenta por ciento o un ochenta y veinte depende la prioridad que le demos a cada tarea pero nunca seremos capaces de concentrarnos al cien por cien en varias cosas a la vez es por esto que es muy complicado para nosotros leer un libro a la vez que vemos la televisión y a la vez que estamos hablando con nuestro amigo por teléfono o no sé o no nos enteramos de lo que está pasando en la en la película o no nos enteramos de lo que estamos leyendo o no le estamos prestando suficiente atención a lo que nos dice nuestro amigo podemos intentar realizar múltiples tareas a la vez y ser cien por cien eficientes en ellas pero nunca lo lograremos a mí me gusta siempre representar cómo funciona la mente en este sentido con una metáfora que esto es lo que decía que que los compañeros lo han lo han nombrado un poco antes que es esta la mente como sólo puede prestar cien por cien atención a una cosa a la vez funciona como una linterna en una habitación oscura pero llena de objetos esta linterna de nuestra mente sólo puede enfocar un objeto a la vez pudiendo perdiendo de vista perdón de los objetos en la habitación oscura para bien o para mal el objeto de nuestra atención se convierte en todo lo que podemos ver hasta que inconscientemente o conscientemente prestamos atención a otra cosa siempre podemos intentar ampliar el zoom de la lente de la linterna y prestar atención a otras tareas pero difícilmente tendremos una imagen nítida de varios objetos al mismo tiempo en la vida real si estamos atentos a cómo funciona nuestra mente podemos controlar la linterna de nuestro cerebro y dirigirla hacia donde nosotros queramos enfocar nuestra atención el problema con esto es que cuanto más amenazada se sienta nuestra amígdala es decir cuanto más estrés sintamos más difícil será para nosotros controlar nuestra linterna mental porque lo que ocurre cuando nuestra amígdala percibe un alto nivel de amenaza para nuestra supervivencia es que la amígdala controla nuestro foco de atención y dirige nuestra linterna hacia la inseguridad o el estímulo que nos está amenazando hasta que ésta se haya ido en el momento en el que sintamos un número alto de amenaza ya sea frente a un tiburón o frente a un compañero de trabajo nuestra linterna en ese momento sólo puede apuntar a la amenaza siendo casi imposible ver cualquier otra cosa alrededor hasta que las predicciones de nuestro cerebro bajen los niveles de inseguridad y por lo tanto el estrés desaparezca poco a poco pero lo bonito de nuestra linterna es que si estamos calmados y somos conscientes de cómo funciona nuestra mente podemos redireccionarla a nuestro antojo hacia una dirección que nos sirva mejor por ejemplo si nuestro jefe nos grita en el trabajo aunque de forma inconsciente y predeterminada nuestro foco de atención de nuestra mente apuntará hacia cuánto odiamos a ese jefe podemos también apuntar conscientemente disculpame he pasado unas semanas duras podemos apuntar conscientemente a pensar en cuánto estrés debe de sentir para que nos haya gritado de esa manera y desarrollando empatía hacia él e influenciando nuestra reacción cuando nos grita pero si no logramos manejar nuestro nivel de estrés y redigir nuestro foco de atención a tiempo reaccionaremos influenciados por nuestras emociones y le diremos mira tío eres el peor jefe que he tenido en mi vida y te odiamos todos ¿vale? y a lo mejor es cierto pero probablemente no sea la mejor manera de responder a este evento y luego nos sentimos fatal durante varios días y no sabemos qué hacer y estamos de mal humor y eso afecta nuestras relaciones nuestro trabajo etcétera a mí esto me pasaba bastante con mi madre cuando era más joven no tengo una foto de mi madre y yo discutiendo así que voy a utilizar una de dos tigres con las caras de mi madre y la mía ¿vale? aquí estamos mi madre y yo en un día de diario en mi época de estudiante en esa época una de las cosas que más nervioso me ponía de mi madre es que venía literalmente cada 10 minutos a mi cuarto a pedirme que me hiciera la cama ¿vale? y yo no lo hacía ¿vale? siempre estaba haciendo otras cosas y a mí me gustaba hacerme la cama a mi ritmo en el momento en que yo pudiera o quisiera esto pasaba constantemente y mi cerebro después de algún tiempo cuando escuchaba que mi madre se acercaba al cuarto ya parecía que iba a entrar y a decirme que me hiciera la cama es decir que cuando oía acercarse a mi madre ya me ponía nervioso ¿sabéis? o sea que mi madre era una amenaza para mi supervivencia suena muy mal decirlo pero mi amígdala es lo que predecía el caso es que las primeras veces que venía al cuarto sentía como un 4 de estrés en esta escala que me he inventado las primeras predicciones recordemos derivadas de experiencias pasadas eran de amenaza pero no eran lo suficientemente peligrosas así que se regaba un poco de estrés es decir cortisol sentía un poco de emociones desagradables pero como no era suficiente para perder la cabeza pues reaccionaba de forma efectiva diciendo a mi madre que sí que yo la haré cuando acababa mis estudios que no se preocupara en esos momentos era un buen pero ¿qué pasaba después? que mi madre volvía a entrar una segunda vez y una tercera vez y cuanto más amenaza percibía la amígdala más estrés sentía a la tercera vez mi amígdala que ya arrastraba estrés de por sí predecía que la amígdala perdón predecía que que la amenaza en forma de mi madre era de un 10 entonces ahí sí ya perdía los nervios en ese momento yo reaccionaba de manera extremadamente emocional e irracional ante el estímulo a mi madre y diciendo barbaridades que nunca deberían decirse a una madre y por supuesto arrepintiéndome después porque una cosa que el 99% de las veces ocurre es que siempre que actuamos de manera emocional es decir poco racional nos arrepentimos de nuestras acciones o dicho de otra manera si una persona se arrepiente de lo que ha dicho o ha hecho es que ha actuado de manera emocional en un mayor o menor grado y luego si tiene poca capacidad de resiliencia pues seguirá sintiendo preocupación o miedo durante un tiempo y sufrirá tanto por el pasado como por el futuro por eso el control emocional y la resiliencia que es la capacidad de recuperarse rápidamente del estrés son herramientas absolutamente fundamentales para la vida que sin embargo nadie nos ha enseñado a utilizar ni a manejar bien una vez que sabemos cómo funciona nuestro cerebro cómo podemos reducir nuestro estrés para reaccionar de manera eficiente a nuestras amenazas y por lo tanto mejorar nuestro bienestar bueno pues como ya sabemos no podemos controlar el hecho de que nuestro cerebro evalúe continuamente todas nuestras experiencias porque esto es biología pura y dura y tampoco podemos entonces controlar lo que predice y por lo tanto no podemos evitar sentir emociones porque todo hasta aquí sucede de manera inconsciente no podemos cambiarlo ahora bien en todo lo que ocurre después de sentir emociones sí que tenemos capacidad de influenciarlo si prestamos atención a lo que estamos sintiendo y pensando en ese momento de otro modo estaremos a merced de nuestro estrés y emociones incómodas si logramos crear un mayor espacio entre el estímulo y la respuesta al estímulo podremos redirigir nuestro foco de atención reevaluar la situación y cambiar nuestra percepción de lo que nos está ocurriendo respondiendo así de la manera más eficiente posible a nuestra experiencia ¿y cómo seguimos esto? bueno pues hay que desarrollar la capacidad de no reaccionar a nuestras emociones desagradables en cuanto las sintamos y eso es lo que consiguen trabajando mucho las personas emocionalmente inteligentes y hay dos maneras de conseguir esto la primera forma de hacerlo es uno de los principios clave de la práctica mindfulness que es que tan pronto como sintamos emociones desagradables o estrés dejarlo a ir la estrategia a la que me refiero es la de reconocer pensamientos y sentimientos pero no identificarnos con ellos observar y reconocer que están presentes pero no dejarse llevar por ellos mientras estamos sintiendo estrés pensar en que esto es un pensamiento esto es un sentimiento pero no tratarlos particularmente de ninguna manera especial es decir evitar ese elemento de autocrítica que a veces puede suceder cuando surgen pensamientos y sentimientos que no queremos tener o que no queremos sentir esto y esto se puede desarrollar perfectamente practicando la meditación mindfulness la segunda forma de desarrollar la capacidad de no reaccionar ante nuestras emociones desagradables es en cuanto las sentimos o tan pronto como uno siente un nivel mínimo de estrés en el cuerpo es dirigir el foco de atención hacia la reducción de ese estrés es decir en vez de concentrarnos en dejar que nuestras emociones se disipen como la primera opción concentrarnos en aliviar nuestro estrés para que en vez de que ese estrés sea de nivel 4 por ejemplo bajarlo a 2 y si es un 7 bajarlo a 3 la clave es devolver el control de nuestro cerebro a su parte lógica y racional y quitársela a nuestra amiga la que dirige nuestra parte emocional pero claro tanto para dejar ir nuestras emociones y pensamientos como para dirigir nuestra mente a reducir nuestro estrés a tiempo se necesita desarrollar la capacidad de darnos cuenta de lo que estamos pensando y sintiendo en cada momento es decir la atención plena o mindfulness por eso es tan importante practicarlo porque esta capacidad es la piedra angular de la inteligencia emocional de esta manera podremos reevaluar nuestra experiencia que recordemos ha sido moldeada por nuestras emociones y podemos conseguir esto concentrándonos en nuestra respiración haciendo ejercicios practicando deporte paseando cocinando viendo la televisión leyendo contando hasta 10 cualquier cosa puede funcionar siempre y cuando utilicemos algo de tiempo para parar en el momento que sentimos emociones desagradables o estrés enfriarnos y no reaccionar ante los estímulos hasta que nos hayamos calmado una vez estemos calmados porque si nuestra parte emocional del cerebro está activada será muy complicado cambiar nuestras percepciones es decir si estamos súper nerviosos no vamos a poder cambiar ni pensar en otra cosa ese momento cuando estemos calmados es el momento para ahora sí reflexionar sobre lo que está ocurriendo obteniendo mayor claridad sobre las consecuencias de nuestras acciones y reaccionando de forma sana y eficiente a nuestra experiencia no hay una fórmula mágica para cambiar nuestras percepciones que funcione para todo el mundo ¿vale? porque las emociones son muy personales a cada uno y la forma de lidiar con ellas también y cada uno debe encontrar su propia estrategia pero me gustaría nombrar dos de las estrategias más eficientes para cambiar nuestras percepciones una vez que hemos calmado nuestra amígdala y estas estrategias no sólo pueden evitar sentir un ocho de estrés a tiempo en situaciones con mucha carga emocional sino que también podemos utilizarlas cuando estemos preocupados e inseguros por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor como la situación en la que nos encontramos todos actualmente la primera es la de pensar si tenemos algún tipo de control en nuestra situación o pensar en qué es lo que podemos controlar en esta situación por ejemplo ¿puedo controlar cómo actúa cómo piensa ese compañero de trabajo que si se va de vacaciones un año pues perfecto o ese familiar que no nos hace ni puñetera gracia ¿puedo controlar lo que dicen los políticos o la pandemia? ¿no verdad? pues a otra cosa ¿qué es lo que puedo hacer yo para que no me afecte lo que digan o hagan los demás? esa es la clave debemos poner nuestro foco de atención en aquello que podemos controlar si depositamos nuestra felicidad en aquello que no podemos controlar es decir en lo que digan los demás en lo que sientan los demás o en lo que hagan los demás siempre vamos a sufrir porque no podemos controlarlo y si podemos controlar algo perfecto nos ponemos a ello ¿no podemos? pues a otra cosa siempre debemos poner el foco en aquello en aquello que si tenemos capacidad de influencia para hacernos responsables de nuestra felicidad es muy importante entender esto la segunda estrategia también muy eficiente es pensar en cuál es el lado positivo de nuestra situación y esto está muy ligado al anterior porque como hemos dicho antes debemos poner nuestro foco de atención en aquello que podemos controlar y eso va a ser siempre nuestra elección siempre vamos a poder ser libres para elegir dónde ponemos nuestro foco de atención y las personas emocionalmente inteligentes como saben esto se esfuerzan siempre en mirar hacia el lado positivo de lo que nos ocurre de lo que les ocurre en sus vidas siempre hay un lado positivo en cualquier circunstancia o en casi la mayoría y nosotros siempre podemos elegir verla pero repito siempre será cuando estemos calmados y no emocionales y no imposible por ejemplo durante la pandemia que estamos en cuarentena aunque suene muy mal ahí había muchas cosas positivas como poder pasar más tiempo con la familia poder leer más poder estudiar más aprender aquello que siempre habíamos querido aprender etcétera toda estrategia es válida si a nosotros nos calma y dejamos de rumiar en la cabeza y crear hábitos para ya sean físicos o mentales que nos sirvan bien y que no tengan consecuencias negativas hacia nosotros o hacia lo demás esto y esto es la clave de desarrollar la inteligencia emocional porque una consecuencia directa de ser una persona emocionalmente inteligente es ser una persona que está tan a gusto consigo misma que es capaz de estar a gusto en cualquier circunstancia en cualquier lugar y con quien sea y eso se consigue desarrollando la capacidad de darnos cuenta de lo que estamos pensando y sintiendo en todo momento y cuando sintamos emociones agradables calmar nuestra amígdala y lo más importante de todo reevaluar nuestra percepción de la situación o del evento con lo cual poco a poco a reevaluar nuestras percepciones cada vez que sintamos emociones incómodas hará que manejemos mejor nuestras emociones que seamos más resilientes y por lo tanto más felices con nosotros mismos y con los demás así que nada hasta aquí mi presentación muchas gracias por escuchar y nada gracias por invitarme de nuevo a ver cómo quito y